El volante ecuatoriano José Ceballos, José Francisco Ceballos Jr., hijo del reconocido arquero mundialista ecuatoriano José Ceballos también, es uno de los elementos que está sonando en tienda crema como un posible refuerzo para la temporada 2024, el centenario de la U. Le está faltando un volante ofensivo, un 10, se sabe, y a solicitud aparentemente de Fabián Bustos, quien ha pasado por el fútbol ecuatoriano, le habría echado ojo justamente al volante hoy de Emelec, sí, de Emelec, de la escuadra eléctrica azul eléctrica de Ecuador, y vamos aquí a tratar de reaccionar y ver un poquito de quién se trata y qué cosa podría aportarle a este universitario de deportes edición 2024. Rápidamente decir que tiene 28 años, como los mencioné, es ecuatoriano, su pierna hábil es la diestra, es mediocampista, utiliza habitualmente la camiseta número 21 y mide 1,86 metros. Dentro de sus características de juego, lo que más resalta es la creatividad, 62 puntos en la valoración de Southwark Score, y después tiene en ataque 55, técnica 55, defensa y táctica 43 y 46 respectivamente, y el promedio de puntaje y calificación que ustedes pueden ver justamente aquí debajo, no sé si se alcanza a visualizar allí, en los últimos 12 meses, es de 6.99 casi 7 puntos, ¿no? Aproximadamente en la presente temporada jugó un total de 25 partidos, arrancó en 20 días y en promedio estuvo 69 casi 70 minutos, tres veces en el equipo de la semana marcó tres goles y dio un total de tres asistencias. ¿Jugó Copa Libertadores o no jugó Copa Libertadores? Estoy casi convencido de que sí, o por lo menos el año pasado, no sé si en Sudamericana, en la Sudamericana, aquí lo tenemos, contra Sporting, Cristal, recordaba que había jugado contra Cristal, también jugó en Sudamericana 10 partidos, arrancó en 9, 68 en promedio, un gol y dos asistencias, y bueno, en Copa Libertadores sí, según tengo aquí, recién en el 2022 jugó algunos partidos, también marcó un gol, pero el año pasado, ¿ok? Este muchacho que está valorizado en 800 mil dólares, no refiere hasta cuando tiene contrato con el MLEC, pero sí, les comento que ha salido de las canteras aparentemente del LDU de Quito en el año 2011, ha tenido una serie de temporadas hasta el 2017, donde jugó varios partidos, 35, 19, 44, 40 y 37, marcó una buena cantidad de goles, la primera solamente uno en 10 partidos, luego 8, 12, 10, 9, salvo en el 2014 donde no marcó ningún gol. Pasó por el Locoren de Bélgica, estuvo dos temporadas, no tuvo, yo creo que tuvo unas temporadas medianamente buenas, eso le permitió ir al Portimonense de Portugal en el 2019, donde jugó solamente 7 partidos, y no marcó ningún gol, así que se terminó regresando al fútbol ecuatoriano, y ya lleva 4 temporadas en el MLEC, la última no fue la mejor, como pueden ver ustedes, a pesar de ser más o menos algo similar, igual es un volante que tiene relativamente gol, se podría decir, así que vamos a reaccionar justamente a este José Francisco Ceballos. ¿Quién es? ¿Y qué cosas le podría aportar al AU? Ojo que al AU se le fue Piro Quispe, que están buscando también un volante que pueda ser competencia de Calcaterra, de Martín Pérez Guedes, así que vamos a ver qué cosas le puede aportar aquí. Buena acción, controlando el balón, pasándola por encima de la defensa, y marcándole a un equipo como el Barcelona de Guayaquil, ¿no? A ver, vamos a ver, para empezar, muy buen gol, técnica, hace un sombrerito, y no sé si es exactamente un clásico, pero lo cierto es que son dos equipos referentes del fútbol ecuatoriano, evidentemente, ¿no? Ahí está el tanto marcado entonces por José Ceballos, que lo recuerdo que vino aquí a jugar contra Cristal, y es más, le marca el gol a Cristal en la Copa Sudamericana, entiendo, aquí apisando el área, es un volante que pisa el área, contra el 9 de Octubre recibe la pelota jugando de visita, esto es por la Liga Pro, y de fin rasante nada más, lejos del arquero, buena definición, la de el volante José Ceballos, ahí está la celebración, entonces aquí le va a pegar desde los 12 pasos, siempre con la camiseta número 21, ante Mujurruno, ¡uh! Bien, la pincha, la pincha, ojo que un dato curioso, me parece, me puedo equivocar, igual lo voy a revisar, que ha jugado con la incorporación de Alianza Lima, con Sebastián el Mago Rodríguez, y si no han jugado juntos, me puedo equivocar, repito, por lo menos, ambos han pasado por el ML, casi que estarían trayendo casi un 10, este creo que es justamente él, sí, ahí está, el que le da la pelota previamente es Rodríguez, y aquí luego él mete un taconazo, justo le veía con la camiseta número 8, ahí entendiéndose, entiendo, justamente en la mitad de la cancha, ¿no? combinando entre ambos, saliendo justamente Rodríguez por un lado, y luego el volante poniendo ese pase largo, no con demasiada precisión, pero luego está la definición buena, ¿no? el pase en profundidad, un tipo espigado, ¿no? Un metro ochenta y seis, volante de primera línea, recibe aquí, y pase en profundidad para sus compañeros, inicialmente, quiero verlo más, no parece ser tan habilidoso, sino más un jugador posicional, ¿no? es decir, un jugador que juega parado, que traslada un poco cuando puede, y luego a partir de ahí trata de jugar en corto, y también hacia sus compañeros, en remate de larga distancia, vamos a ver cómo le pega aquí, en la anterior no me pareció ser un tipo que le pegue tan fuerte, sino más se venía a colocar, y aquí, ¡uh! abajo, bien, ¿ah? calidoso, no termina en gol, me parece que sí, a ver, no, abajo, la llega a sacar el arquero, ¿no? la llega a sacar el arquero, le quiso hacer la de Ronaldinho, como diría mi tío Cuto Guadalupe, avanzando entonces en los últimos metros, en el último cuarto, a ver, y aquí intenta colgar al arquero, ¡uh! qué buena, bueno, tiene esa, no diría que es fantasioso ni nada, ¿no? no, no, no me parece un jugador fantasioso de momento en estas primeras impresiones, que te la pisa, que te la acomoda, ni nada, por el estilo, ¿no? es un buen jugador, no sé, honestamente, ustedes qué opinan, no me parece, de momento, no diría yo que es el fichaje del año aquí, ¿cómo le pega? de zurda, a ver, yo creo que siendo el centenario, el hincha de la U está buscando, o está queriendo que se traiga un elemento que sea, este, que rompa el mercado, ¿no? se suele decir que rompa el mercado, y no parece ser hoy por hoy ese jugador que te va a decir, ¡guau! la U está trayendo, o yo creo que por ejemplo la gente de Alianza con Sebastián Rodríguez, o la gente que está con Cautorucho, como que sí, están emocionados, ¿no? es verdad, la gente de la U está priorizando jugadores que tengan continuidad, que tengan un buen rendimiento, y no necesariamente sus incorporaciones han sido, ninguna de ellas, fantasiosas, ¿no? pasen profundidad, para que su compañero en velocidad termine definiendo, a ver aquí, buen control, sí, lo de la técnica es real, casi todos los pases que recibe, controla bien la pelota, y termina asistiendo a sus compañeros, aquí una vez más recibe, cubre bien, en el fútbol ecuatoriano es difícil, nada más, o sea, si tú no tienes una capacidad física e imponente, es bien difícil, porque obviamente corren mucho, y tienen esa, tienen ese portento, que cuando te van al choque se hacen sentir, ¿no? entonces este Ceballos no parece ser, y no es, tampoco por lo que lo he visto antes, y ahora que estamos viendo, un tipo más que tenga esa condición, pero evidentemente si en el fútbol ecuatoriano puede hacerlo, y destacar, yo creería que en el fútbol peruano también, ahora la pregunta del millón es, en Copa Libertadores, en el fútbol internacional, es la solución, yo sí tengo mis dudas, ¿ah? pase largo, pase abierto, ¿competición de quién? yo creo que la competencia, a ver, en la U, hoy por hoy hay un jugador parecido, para mí ese jugador es Calcaterra, ¿no? entonces básicamente sería la competencia de Calcaterra, yo sí apostaría por un elemento quizás un poquito más fantasioso, porque lo que siento es que la U no está trayendo un reemplazante de Piero Quispe, se le ha ido Quispe, y no logran de momento ninguna incorporación, que pueda hacer soñar, creo yo, al jugador de la U, a ver aquí, pase en profundidad de nuevo, recibe juega de primera, y esto es penal, ¿no? es penal, a ver, pégale larga distancia, no, pase filtrado, y la definición, esto anteauca, saliendo desde atrás, por eso les digo, ¿no? por cómo juega, por cómo lo veo, no está, si se dan cuenta, no es un jugador que está en esos últimos metros, pero se supone que la U estaría trayendo a un volante ofensivo, ofensivo, netamente ofensivo, y a mí me da la sensación de que es un volante más, como una especie de 8, ¿no? como para también salir desde atrás, muchas veces son imágenes de él recibiendo detrás de la mitad de la cancha, y a partir de ahí construyendo, no digo que no llegue a los últimos metros, no digo eso, pero, este, no parece ser su característica netamente principal, ¿no? por lo menos eso es lo que yo veo. Aquí está, este es José Ceballos, no sé qué opinan ustedes al respecto, les parece que sí, de repente sería la incorporación que ustedes creen que le va a significar la solución a la U, o no, ahí está, él tiene, como les digo, 28 años, en el último año no le fue tan bien, tuvo pocos goles, pero de todas maneras, en los años anteriores sí ha sabido marcar, y ha sabido, y ha sabido ser importante. Vamos a revisar su palmarés, ¿no? Vamos a revisar su palmarés, no tengo nada con respecto al palmarés, creo que, de hecho, a ver, ha sido convocado en el 2018 a las eliminatorias, ha sido convocado el Sudamericano Sub-17, el Sub-20, el del 2013 y el 2015, pero no tengo ningún palmarés, o sea, aparentemente, y según lo que tengo aquí, y refiere, en toda su carrera no ha ganado nada, no ha ganado nada, no tiene ningún solo título, este elemento José Ceballos. Ustedes me dirán en la caja de comentarios qué opinan los hinchas de Universitario, lo traen, no lo traen, y dependiendo de eso, armaríamos el once, ya con el diez incluido, aparentemente, para esta temporada. Rápidamente paso a dar saludos, la cabeza de Leo, me dice, excelente, gracias por enseñarnos de fútbol, de esa forma, con tanto detalle, ojalá también te animas a explicarnos así, sobre la selección, sin dejar a la U, ahora capaz, ya lo has hecho así, si es así, disculpa, pero reitero, muy buenos videos, éxitos en este 2024, un abrazo para nuestro seguidor, recuerda que si también quieres que te mande saludos, déjame tu comentario, y tu pulgar arriba, para poder saludarte en el próximo video. Walter Toscano, 159, Valera y Dorregaray, deben jugar juntos, Valera es pivoteador, y Dorregaray es definidor, y el último comentario, The User, dice, el profe, Bustos, ya dijo que respetará la idea de la formación, que sabe que tuvo un buen rendimiento, o sea, el 3-5-2, solo que variará de visita. Vamos a ver cómo le va entonces a Universitario de Deportes, que está pensando en contratar, aparentemente, a José Francisco Ceballos, ¿lo traes o no lo traes? Déjame tu pulgar arriba, 300 pulgares arriba, y hacemos el once de la U, definitivo, ya con la incorporación, aparentemente, de Ceballos. Un abrazo, suscríbete, chao. Si quieres saber quién anotó un gol, o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica a Francisco en la narración, prepárate, esto es fútbol, recuerda suscribirte y dale click a la campana, subimos videos toda la semana, deja tu comentario y participa del sorteo, y los ganadores saltan en nuestro próximo video.